Música Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero se encuentren muy bien, que estén rebosantes de salud y con ganas de aprender un nuevo tema. El día de hoy vamos a ver este clásico de Magdi Marco, My Kind of Woman. Temazo, muy muy bueno. Es un tema bastante sencillo también para lo que suena. Y bueno, me pareció una excelente idea enseñárselos. Gracias de antemano a todas las personas que se suscriben a mi canal diariamente. De verdad, cada día estamos más grandes en la comunidad. Cada día nos acercamos más al objetivo de los 100.000. Y de verdad, estoy eternamente agradecido. Y por supuesto, también si es primera vez que ves uno de mis videos, pues te invito a suscribirte a mi canal. Estoy subiendo contenido casi todas las semanas. Y gracias de verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Vamos con el tutorial. Excelente amigos míos. Para tocar esta canción, primero que todo tenemos que saber que son dos guitarras las que están tocando simultáneamente. Primero les voy a explicar la de Mac y luego la guitarra principal. Ambas guitarras utilizan un capotraste en el segundo espacio. ¿Ok? Eso es importante. Lo que vamos a hacer aquí es tocar acordes de quinta. Es decir, tónica más la quinta. Un intervalo, ¿cierto? De quinta. Y el primer acorde es un mi con quinta. Es decir, dedo uno en el doceado espacio de la sexta. Y con el dedo tres o con el dedo dos, el que más te acomode iría en la quinta espacio catorce. Este es el famoso intervalo de quinta. Vamos a tocar en el espacio doce. En el espacio diez. Que sería un re con quinta. Después en el espacio siete. Que sería un si con quinta. Y después en el espacio cinco. Que sería un la con quinta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este sería un acorde de fa sostenido menor. Recordamos que tenemos el capo acá. Pero es como un mi menor. Y este sería el acorde de término. Entonces, vamos a marcar simplemente con rasgueos hacia abajo. Voy a meterle un poco de palmio de igual. Y bueno, básicamente el acorde uno y el acorde tres son más de paso. Nomás sería como uno, dos y. Acá sí me quedo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Terminamos. Y finalizamos con este acorde. Lo podemos tocar completo. Bien. Esta estructura, esta forma de tocar. Lo vamos a seguir durante todo el inicio. Y nos va a servir hasta llegar al coro. ¿Ok? Todos los versos ya los tenemos cubiertos. Es súper sencillito. Bien. Ahora el coro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta canción está en una tonalidad menor. Vamos a tocar el tercer grado. Que en este caso es la. La mayor. Lo único que tenemos que hacer es con el dedo dos. O con el que más está cómodo en la sexta cuerda espacio cinco. Y el dedo uno, en este caso, en la cuerda cinco espacio cuatro. Tercera mayor. Ahora. Avanzamos en la sexta un tono. Y en la quinta medio tono. Entonces nos quería esta posición. Tercera menor. Ahora. Nuevamente. Tercera menor. Después. Una tercera mayor. Y volvemos. A esta. La forma de tocar es la siguiente. El reguido es el mismo de los versos. Repetimos. Esa sería la forma de tocar. Si quieren saber los acordes exactamente que estaríamos usando. O los intervalos. En realidad sería un intervalo de la mayor. Un intervalo de si menor. Un intervalo de. Do sostenido menor. Y un intervalo de re mayor. Y después volveríamos a do sostenido menor. Y bien. Ya con esto. Como pudieron ver. Ese rasgueo. Y la forma de tocar y todo. Es exactamente la misma. Es con golpes hacia abajo simplemente. Y bueno. Ya la guitarra de Mac estaría completa. Vamos a ver ahora lo que hace la otra contraparte. La guitarra que hace como más la melodía. Y partiría con esto. Igual con mi menor. Y después haríamos esto. Ok. Primero que todo. Nos iríamos al espacio 12. Y haríamos este acorde. Ok. Que es un re menor. Con sexta y novena. Básicamente sería la cuarta. La segunda. Y la primera. En el doceavo espacio. Y la tercera cuerda. En el décimo espacio. Ahora de esta posición. Tocamos una vez. Luego. Quitamos el dedo cuatro. Y posicionamos. Lo que sería el mismo dedo uno. En la tercera y primera cuerda. Entonces queda como una cejilla. Les quería esto. Ok. Desde esto. Pasamos a esto. Y por último. Hacemos un re más siete. Cuarta en el espacio doce. Tercera en el espacio once. Segunda en el espacio diez. Y primera en el espacio nueve. Y acá simplemente tocamos. Tercera, primera y segunda. Y después desde la cuarta hacia abajo. Ahora. Esta misma posición. De re. La llevamos al espacio nueve. Exactamente la misma. Y acá hacemos lo mismo. Pero esta vez hacemos un sol mayor. Ok. Cuarta en el espacio siete. Tercera en el espacio seis. Y primera y segunda en el espacio cinco. Sería un la mayor en este caso. Estamos con el capo. Entonces. Todo junto. Y al igual que la guitarra de Mac. También finalizamos con este acorde. Que en realidad puedes tocar las cuerdas al aire. Y sería el mismo acorde. Ok. Entonces. Entonces. Ahora en la parte del coro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a posicionar este acorde. Cuarta en el espacio once. Y cejilla desde la tercera a la primera en el espacio nueve. Acá. Si gustan. También pueden hacer este acorde mayor. Que sería un la mayor. Que en vez de las cejillas. Las tres cuerdas. Tendrían que presionar la segunda cuerda en el espacio diez. Puede ser la si. O menor. Ustedes eligen. Porque hay presentación en vivo. Me he dado cuenta que lo hacen completamente menor todo. O a veces primera vuelta mayor. Y después menor. Pero básicamente lo que hacemos es tocar de la cuarta hacia abajo. Eso sería simplemente. Entonces tocamos. Dos veces. Y la tercera. Marcamos el espacio doce de la primera. Volvemos la segunda vez a tocar todo. Y. Para terminar. Hacemos este acorde. Que es la segunda variación de. Ok. Sería ese. Y después repetimos. Como pudieron notar. La primera vuelta lo hice mayor. Y la segunda vuelta. Menor. Pero recuerden que ustedes pueden elegir. Y ambas estarían correctas. Y bueno. Ya la canción estaría completa también. Amigo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. La he pasado muy bien enseñando este tema. Me gusta mucho. Y espero que también sea tu caso. Gracias de verdad por llegar hasta este punto. Te pido por favor. Si es que no te has suscrito a mi canal. Que por favor lo hagas. Que me dejes un like. Si es que te sirvió esta canción. Y pues nada. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo. Yo soy Matías. Espero se encuentren muy bien. Y nos veamos en una próxima edición. Cuídense. Que estén muy bien.